Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Voy feliz en esta vida Y me alegro haber nacido En esta tierra querida Pero sabio nadie Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Cada cual en este mundo Saca sus palabrerías No se crea caballero Todo esto es pa' quetería Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Pasa viollo, pa' bruto tú, que va mi pana, yo voy feliz Es pa' sabio yo, es pa' bruto tú Otra vez caíste en la trampa por guillarte de sabio tú ves Es pa' sabio yo, es pa' bruto tú Te guillaste en la cuerda floja y nuestra vena y te caíste como un bruto tú ves Es pa' sabio yo, es pa' bruto tú Qué bruto, qué bruto canuto, que está más grande más bruto tú ves Es pa' sabio yo, es pa' bruto tú ¡Gracias! ¡Gracias!